¡Probando sushi con Marcianito! ¡Ay, a ver, dame! ¡A ver! ¡Ay, está bien rico! ¡Quiero más! ¡Tenemos sushis de todos los tipos! ¡Ay, no se diga más! ¡Quiero probar de todos! ¡Sí! ¡Espera, Marcianito! ¡Te manchaste de algo! ¡Ay, qué es eso! ¡Venían el sushi! ¡Parece caviar! ¡Ah, lo sé! ¡Son huevitas de pescado! ¡Mira, pruébalos! ¡A ver! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, déjame lo limpio, señor! ¡Se manchó un poco! ¡Ay, gracias! ¡Ahora tienes que probar el sushi flam... ¡Ah, ya está picoso! ¡Pues sí, cabezón! ¡Es el sushi flaming hot! ¡Pero eso no es nada comparado con el wasabi! ¡Te reto aquí, si te lo comes, te compro mil carritos! ¡Ay, sí! ¡Dame, dame! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Ay, Marcianito! ¡No aguantas nada! ¡Miren, yo también voy a hacer el reto! ¡De seguro no pica tanto, como lo dicen! ¡Veamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Mmm, a ver! ¡Ah! ¡Ay, fue! ¡Uf! ¡No, chicos! ¡Ah, eso me pasó! ¡Ah, para los ojos! ¡Oh, no, no, no! ¡Se me fue el vapor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es como si te picara una abeja! ¡No se los recomiendo! ¡Y mis carritos! ¡Ahorita no, joven! ¡Fin! ¡Ahorita no, no! ¡Ahorita no, no! ¡Ahorita no, joven! Gracias por ver el video